La anteúltima instancia dependía enteramente de la gente. Mediante el teléfono para salvar al favorito. Tenemos la votación. Desde ayer hasta hoy, ustedes eligieron quién querían que se quede, quién quieren que se quede en combate. Habíamos tenido votaciones muy altas, siempre arriba del 70%. Sí, contame algo, Fierita, algo. ¿Cómo viene hoy el tema? Te puedo decir que hoy tenemos la votación, creo yo, más reñida de que comenzó combate. Te puedo decir que quien ganó tiene menos del 70% de los votos. Te puedo decir que quien ganó tiene menos del 60% de los votos. Te puedo decir que quien ganó tiene menos del 50% de los votos. Tengamos en cuenta que el total de la votación es en este caso un número par. hay alguien que ganó con el 42% de los llamados y quien sigue una semana más en combate es... ¡Juliana! ¡Imbatible Juliana en el teléfono! ¡Juliana en el teléfono! ¡42! ¡Se caen los chipá! ¡Que no se rompa el chipa! ¡Que no se caiga el chipa! ¡El chipa no se mancha! ¡Juliana, felicitaciones! Pero no hay tiempo para festejar, amigos. ¡No, no, no! ¡Es momento de la formación! ¡Venga, para acá! La épica de combate no solo tuvo que ver con esos duelos que tenían a todo el público expectante. En el momento de la eliminación, todo podía suceder y hubo sorpresas insospechadas hasta por los mismos protagonistas. Hay que pensar más allá del color. Las chicas nos podemos unir, podemos dar una sorpresa. ¿Qué pasará? Bueno, arranca ahora, señores. Toda la semana de especulaciones se define en este momento. Nadia o Eloy, uno de los dos, abandona combate hoy. Quien tiene que dar el primer paso es Matías. Ponete detrás de quien querés que continúe en combate. Sigue Maximiliano del Verde. Nueve y nueve tenemos. Nueve rojos, nueve verdes. Tiene que pasar Sergio, del equipo rojo. Sigue Julián del Verde. Julián tiene que elegir. Elegirá Eloy, elegirá Nadia. Chicos, no se pueden dar vuelta hasta que estén todos. Momento de Florencia, del equipo rojo. Hay discusiones. No pueden darse vuelta los participantes nominados. Sigue Federico, del equipo verde. Federico hace ademanes. No se puede hacer ademanes. Por favor, pedimos educación. Hay discusiones. Es el momento de Víctor, del equipo rojo. Víctor, que está contento porque se salvó Julián nuevamente. Andaban a los picos limpios. Y entonces, ahora, ¿quién viene es? Micaela. Micaela, lo vemos. Tiene el hombro lastimado. Micaela acaba de pasar. Y entonces, ¿quién tiene que elegir ahora? Es Julián Amalietti. Quien tiene que elegir ahora es alguien del equipo verde. Y es Nicolás Congo. Eligió Congo. Y ahora es el momento de que el capitán del equipo verde, Leandro Pena, se pare detrás de uno de los dos nominados. Aquí estoy con Leandro. No puede decir nada. No puede contar nada. Quedé... Espera, 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 Leandro. Nada que dé ninguna pista. Pero es un momento importante este. Hay que pensar. ¿Hubo conversación grupal? No revele lo que está pasando a los nominados. Pero ¿hubo conversación? ¿Hubo libertad de acción? ¿Cada uno hizo lo que quiso? ¿O se pusieron de acuerdo? Hubo mucha libertad para esto. Fue muy difícil, muy difícil. Porque cambia todo. Esto nos pone un... No diga nada, no diga nada. Esto nos va a poner una presión a nosotros. Pero bueno, acepto cada decisión de cada uno. Perfecto. Leandro tiene que elegir entonces detrás de quién se pone. Es el momento de la capitana del rojo, de Eugenia. Nos quedan cuatro participantes. Se pondrán detrás de Eloy, se pondrán detrás de Nadia. Es el turno de Dalila. Es el momento del cantante, del galán del rojo, de Nahuel. Los nominados no saben cuántos participantes tienen detrás. No tienen idea. Y este momento fue quizás el momento más esperado de la semana. ¿Qué hará Anita? Anita, recuerden chicos que no pueden revelar con sus comentarios nada de lo que acá esté pasando. ¿Pensaste mucho si se daba este momento, si llegaba un rojo y un verde? ¿Dónde te ibas a parar? ¿Acordate de no revelar nada? Solo eso. ¿Pensaste mucho? Sí, pensé un montón anoche. Tenía la cabeza así. ¿Y esperabas que se dé este resultado o hubieras preferido que queden por ahí dos del mismo color para no tener que pasar por esto? La verdad que no sabía lo que podía llegar a pasar, así que estaba preparada para lo que me presenté. El otro día dijiste un número y salió. ¿Qué número sale esta noche a la quiniela? Esta noche, ay, sale el 27 que es el padre, que aprovecha a mandar un saludo. Perfecto, si sale, salta a la banca. Todo suyo, Anita, las viejas te juegan mucho al padre, te juegan mucho al 48, los quinieleros se matan cuando salen al 48. Solo hay que jugar al oficial, señores, no juegan a la clandestina porque están haciéndole un daño al país. Ya pasó, Anita, entonces, y queda la última Bárbara. Barbie, que hace que no con la cabeza, pero tiene que elegir, tiene que pararse detrás de uno de los dos nominados. Y estamos, entonces, frente a un día histórico. En caso de que hayan quedado empatadas las dos filas, abriremos los teléfonos un minuto más. Le voy a preguntar sin que vean. ¿Quién crees que se queda el hoy? No, la verdad que no me pregunté eso porque no sé, no me imagino qué hará pasado a otro. ¿Crees que está definido o que tenemos que abrir los teléfonos? ¿Cuál es tu palpito? No, no te quiero contestar porque... Perfecto, muchas gracias. Dios, ¿crees que está definido? Estoy muy nerviosa. ¿Qué crees? ¿Cuál es tu palpito? ¿Está definido o no? Ojalá que haya salido como lo pensé, pero bueno, no importa. Amigos, es el momento de definir, Tiago, perdón por darse la espalda. Es un día histórico en combate. ¿Quién se queda? ¿Sabes qué? Le voy a pedir que se den vuelta cuando yo cuente tres. Uno, dos y tres. Se queda Nadia en combate por unanimidad. Agradezco mucho a todos por darme esta oportunidad. Y bueno, no la supe aprovechar, pero esto me va a servir en mi vida para poder cambiar y seguir adelante y hacer mejor las cosas. Eloy, muchísima suerte a todas las seguidores. La seguidora de Eloy. Eloy se despide como un grande de combate.